Con mucho cariño vamos a dedicar esta canción para todos nuestros amigos de La Comadre de Grupo Asir. Un, dos, tres, y... Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado, de olvidarla y no he logrado, arrancarla ni un segundo de mi mente. Porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche. Porque yo en el amor, soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme. Pero ella casi siempre se aprovecha, y unas veces me desprecia y otras veces no hace para entretenerme. Pero ella es así... Yo recuerdo la canción que le hice un día, y en el fondo no sabía que eso era malo para mí. Con esta historia, porque yo en el amor, soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme. Pero ella casi siempre aprovechaba, si algún día me besaba, eso era solo para entretenerme, y es así... Todo fue así... Así mismo fue... Todo fue así... Todo fue así... Todo fue así... Todo fue así...